¿Soy yo o está temblando? Son las 3.42 de la tarde El teléfono está apagado Pero si se movió el edificio Vamos a ver por acá con los vecinos ¿Sintieron algo? No, creo que no ¿Quién sabe? No Vecina, ¿no sientes que se movió el edificio muy fuerte? Sí, pero no hubo alarma Pero sí, sí, entonces sí tembló ¿Y generalmente sí también? Sí, yo creo que sí, porque se mueve cuando pasan los camiones Y aquí está parado Exactamente, y no soy yo realmente pasada Pero no fue No No, se sintió Lo bueno es que no fue más fuerte Pero no temblor no pasa así Ok Pero sí, sí temblor Sí, sí Bueno, hasta luego, sena Tú métete Siempre cuando tiemblan Este Pregunto por alguien Vengo buscando al Cala Dicen que es un perro No, pero es el gato Ahora, métete Hola, ahí te quedas Hola Pues bueno Creo que ya pasó Pasó el susto Nada más fue un susto Vamos a continuar Estoy trabajando Estoy editando No, no No, no No, no No